Muy buenas a todos, soy Alel Mizuki y les traigo un nuevo video al canal de esta fabulosa serie de Yugi Ultimate Master Edition World Championship 2006 Y antes de empezar quiero mandar los saludos habituales para Alexander Pierce, para Valeria, para Otaku06 Muchas gracias por los dibujos que me han hecho para mi página de Facebook Y también un fuerte abrazo para un nuevo seguidor que tenemos Se llama Cristian, le mando un fuerte abrazo, se ha suscrito al canal y ha estado muy activo en la página de Facebook Muchas gracias por todo Cristian, te mando un fuerte abrazo Y ahora sí, sin más, comencemos Ahora sí, antes de empezar yo creo que literalmente tengo que comentarles algo Estuve grabando por 20 minutos y no le di a grabar, o sea, me di cuenta porque dije Oye, estoy ganando, me estaba yendo bien en el duelo y me voy dando cuenta que no se estaba grabando No es cierto, no es cierto, no es cierto, matenme, matenme, trágame tierra en este momento Déjame ver si se guardó, creo que sí se guardaron los ajustes que hice en el deck Y si se guardaron A ver Falcos, no Siljit Ay, por qué me pasa esto a mí Vamos, duelo libre, vamos a vencer a ese dragón de ojos Dragón de oscuridad de ojos rojos de una vez El dragón negro de ojos rojos A ver cómo nos va Vamos a robar dos cartas Esta carta la vamos a poner boca abajo en modo de defensa Y vamos a activar, a colocar esta carta boca abajo y termino mi turno ¡No! No, para que la activo No, todavía no me conviene activar modo de espejo Ay, no es cierto Cómo se me ocurrió a mí no grabar cuando estaba Unos cuchillas Bueno, vamos a activar El territorio de casa de las arpías Vamos a invocar el dragón del brillo Y vamos a atacar a el sandal No, todavía no Ok, dama guerrera de una dimensión desconocida Ok, termino mi turno Bueno, es que no sé cómo No saben cómo me estoy azotando Porque iba ganando E iba ganando en el combate anterior Tormenta fuerte Eh, no No quiero activar el muro de espejo No, mi turno se me cae de las arpías Poder de mago Vamos a invocar a muscuchilla Y esa carta boca abajo Y Ok, una carta es dama guerrera de una dimensión desconocida La otra no sé qué monstruo sea Ah Y termino mi turno Es la que está boca abajo en la defensa Es dama guerrera de una dimensión desconocida Sí Lo bueno con ese volteo Sí Vamos a A regresar el ataque Tsukuyomi Ay, es que Ay, sí o sí Tengo que deshacerme dama guerrera No ¿Qué hice? Ay, no es cierto Todo por no fijarme en qué botón estoy picando Iba a sacrificar al dragón Al dragón del brillo Para deshacerme dama guerrera Pero Creo que no pude Tanto que me ha costado Pero bueno A ver Vamos a retirar al samurai Sasuke En modo de ataque Sí Y a Ya sacó yo mi modo de defensa Y vamos a darle el cuerno del unicornio Al dragón del brillo Y ahora sí Vamos a atacar 1700 Le vamos a atacar a la dama guerrera No sé No es cierto Ay, no es cierto Ah, bueno Él tiene que desterrar una carta Sí Y termino mi turno Bueno, al desterrar Tiene que mirar una carta de cementerio Cuando Silphic es destruida Quiero probar No es cierto ¿Qué va a traer? ¿Qué carta va a traer? Ah, el dragón armado No Bueno, esa carta vuelve A la propia Sukuyomi Ok, vamos a Atacar a ese dragón armado Para que no inicie su combo Ok, mira La ventaja es que Este duelo está yéndose Más rápido que el anterior En el anterior que no grabé Estaba muy lento Porque no sé si a mí Me estaba yendo muy bien O al dragón de oscuridad De ojos rojos Le salió una muy mala mano Así como a mí Porque nada más Estábamos ateando cartas Mira, Wabuco Me viene bien Pero la voy a reservar Como quiera Llevamos ventaja 1800 contra 4900 Vamos bien Otro dragón del brillo ¡Es cierto! Esto lo podemos Boca abajo En modo de defensa Voy a borrar Voy a robar Cuerno del unicornio Ya voy a colocar Wabuco Boca abajo Y vamos a destruir A este dragón A este dragón del brillo Que es una amenaza potencial A la dama guerrera No le podemos hacer nada Porque lamentablemente Destierra Mira, el hermano de la arpía Viene bien Ahora sí Vamos a destruir Ese monstruo Que está boca abajo Hace un dragón armado Nivel 5 Y no Termino mi turno Porque quiero Esperarme a tener Más monstruos en mano Para poder atacar A esa dama guerrera Porque es una amenaza No Wabuco No me va a servir Ah, mira Tornado de polvo Tornado de polvo Viene bien Vamos a colocarla Y sirve que nos encargamos Para destruir Algunas de las cartas Que tiene boca abajo Tornado de polvo Tornado de polvo Ay no Yo siento Yo en esos momentos Cuando siento cardíaco Los duelos Ah, mira Cara pájaro Viene bien Ahora sí Vamos a activar Tormenta de polvo Vamos a destruir Esta Ah Era un agujero Tampas Sin fondo Ahora sí Ahora vamos a entrar A fase de batalla Y Hermano de la Arpia Sacrificate por el equipo Y Cara pájaro Ataca directamente Ah Chivos expiatorios Sí Vamos a seguir atacando Y Tú Y tú También Deshace De unos Chivos Expiratorios Y Termino mi turno Ruina extendida Ah Me sirve Tenerla en mano Termino mi turno Esos Chivos Expiratorios No sé Si los puedo Sacrificar o no Pero bueno Llamada a los condenados ¿A quién va a traer? A ver No Sí ¿Qué carta trampa Tengo seteada? Ah Wow No hubo daño No hubo daño Que debía hacerlo Para atraer una dama arpia Pero No me siento seguro De traerla todavía Vamos a entrar En la fase de batalla Dragón del brillo Encárgate Es el dragón armado Porque su dragón armado Es el peligro potencial En este duelo Entre más difícil Lo pongamos Para atraer a su dragón armado Nivel 10 Mejor Dragón enmascarado Cierto Termino mi turno No 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 quiero activar nada Todavía Lo puse en defensa Buena jugada Ay No es cierto Force exiliada No Vamos a jugar En tierro prematuro Y vamos a traer De vuelta Vamos cuchilla Me la juego No me la juego No me la juego Bueno Voy a traer a muscuchilla De vuelta Vamos a fase de batalla Carapajero Ya tiene puntos suficientes Para vencerlo Porque está en defensa No en ataque Muscuchilla Ataca A esas fichas De archivos Expiatorios Y termino mi turno Se me tiró De la cuarta dimensión ¿Qué es eso? Ok Si Solo puedo añadir Dos monstruos Vamos a atacar Su última ficha De chivo expiatorio Y vamos a atacarlo Directamente De a este duelo No me voy Hasta que no invoque Yo una dama Arpía Y termino mi turno Arceus existe Arceus existe Ya Puedo morir en paz Vamos a entrar En fase de batalla Y Ciber Arpía Ataca directamente Ganamos Ganamos 1475 puntos Se me hace muy bien Vamos a hacer Otro combate Porque nada más Llevamos 14 minutos Y o sea Yo llevaba 20 Grabando ya aquí Jugando como Hablando como O sea De por sí Ya estoy hablando solo Porque pues estoy grabando ¿Verdad? O sea Ustedes están viendo el video Pero yo estoy hablando solo De por sí Estoy hablando solo Hablando solo Y no grabando Que de Ok A ver Vamos a activar Absorción de hechizo Y De una vez Invocamos a Carapajaro En el modo de ataque ¿Por qué siempre Lo invoco en el modo de ataque En el modo de defensa? Porque yo Me he dado cuenta Que a veces Efecto no se activa Con ese modo de defensa El tema de la momia Ok Ojo penetrante Ok Sigue activando Hechizos Muy bien Regenerado Ok Perfecto Sí Vamos a Llamar a Ciberarropía A ver Si no hay ningún monstruo En tu campo Puedes invocar Mediante una invocación Es un monstruo De tipo zombie De tu mano Puedes usar O sea Si lo puedo usar Cuando esta carta Es mandada Al cementerio Como resultado De una batalla Puedes invocar De manera especial Un monstruo zombie Con una defensa De 2000 O menos Ok Sí Voy a invocar Al dragón Que es tipo zombie Y esta Cuando esta carta Es mandada De tu mano Al cementerio Una carta Contra la puerta Adversario Devuelve esa carta Al cementerio Ok Ok Muy bien Sí se puede Sí podemos Hacer Podemos hacer Lo que yo tengo pensado Hermanos de la alma Vamos a atacar Primero a su A su momia Regenerativa Y luego Vamos a ver Cómo nos arreglamos Con esa tortuga Zombie Porque la tortuga Zombie Es la que puede Traer al monstruo Peligroso Ok Muro de la ilusión Vamos a colocarte Boca abajo En modo de defensa Vamos a atacar Vamos a atacar Esa carta Que esta boca abajo Ok Aquí viene Aquí viene el combo Aquí viene el combo Sí Ryokoki Pero que crees Yo todavía no termino Mi turno Voy a jugar La carta Vórtice de relámpago Voy a descartar De mi mano Bomba de cementerio Y ahora sí Ya limpie su campo Termino mi turno Tema de la momia Ok Él puede seguir Invocando monstruos Oh no es cierto No es cierto No Mi de marpía Voy a activar Territorio de casa De la arpía O sea No tengo Los suficientes puntos Sí Lo sé Pero Recordemos que Territorio de casa De la arpía Me permite Hacer una carta Trampa Si invoco Una dama arpía Acabo de invocar Una dama arpía Y voy a decir Una carta Que controle Mi adversario Que va a ser esto Y ahora sí Podemos entrar En fase de batalla Ay no es cierto Y termino mi turno Porque no sé Si vaya a volver A invocar A un Ryuguki Carta de retorno Seguro Ay no Ahí está Se la voy a regresar A la mano Y la va a poder Volver a invocar Sí Que le dije Que la pudo Volver a invocar Es ¿Cómo se llama Ese monstruo? Ryuguki O sí Ryuguki Es que Si yo le destruyo La tortuga La tortuga Tiene la habilidad especial De que Puede llamar A un monstruo Con menos de 2000 puntos De defensa O los 2000 Este tiene 2000 Entonces Esta carta Es la que Me va a costar Destruir Porque mientras Esté en defensa No puede ser Destruida Voy a invocar A Moscuchilla Para aumentar Los puntos De mi hermana La dama arpía Y la dama arpía Misma Y vamos a entrar A fase de batalla Vamos a destruir De una vez A la tortuga pirámide Y si va a invocar Al dragón zombie Que lo invoque Total Ya tenemos Más puntos De ataque Que él Y nos podemos Hacer de él Fácilmente Y termino A mi turno Maldición de vampiro Maldición de vampiro Ok Destruyame Mimos cuchilla Pero Tenemos más puntos Para Vencer A maldición De vampiro Voy a poner Pocido Win Bestialada Ok Bestialada Rafa se batalla Hermanas de la marpía Encárguense De ese vampiro Paga 500 puntos Y va a regresar En el próximo turno Creo que con 500 puntos más Y termino mi turno No sé si con 500 O solamente regresa No solamente regresa Regresa Pero regresa En modo de defensa Libro Libro de la vida Oh no No tengo nada Que invocar Porque me dices Que revise el campo Vamos a atacar A maldición de vampiro Porque maldición de vampiro Es la que me trae Con el nervio Sí Y porque le va a estar Quitando puntos Y si le va a estar Quitando puntos Mejor para ¿Cuántos puntos tiene? 2400 2400 Bueno vamos a quitarle Esos 2400 De una vez Ah que tengo la máscara De la oscuridad No me había dado cuenta No me había dado cuenta Ahorita Este duelo Ya se va a terminar Este duelo Ya se va a terminar Y no lo voy a terminar Yo Lo voy a terminar El mismo Y ahorita van a ver Por qué Porque Y os lo voy a explicar Cilindros mágicos Es una carta trampa Máscara de oscuridad Tiene este efecto Volteo Selecciona una carta De trampa De tu cementerio Añade la carta seleccionada A tu mano Que quiere decir esto Que puedo reciclar El efecto De cilindros mágicos Demón Ah o sea Y sus monstruos Que son demonios No son demonios Cilindros mágicos Ok Esto me va a doler Porque me va a doler Pero gracias A actuación de hechizo Tengo los suficientes Puntos de vida Para soportarlo Perfecto Muy bien Sabes que te voy a colocar En modo de defensa Porque no te quiero ver Sufrir Y termino mi turno A ver si muy valiente A ver si muy valiente Ok Me destierra una carta Yo absorbo el hechizo No falta No pasa nada Que me ataque Sí Que me ataque Virus infecta tribu Ok Sí Vamos a aprovechar El ataque de 1800 De momia Regenerativa Para activar cilindros mágicos Has ganado Gracias Gracias Arceus Hey ¿Por qué tan poquito? Una buena estrategia Estaba contra la pared Tienen que reconocer Que fue una buena estrategia Más de 25 minutos Bueno Los últimos 5 minutos Vamos a conseguir cartas ¿Qué cartas Debo conseguir? A ver Editar deck Samurai Sabes que sí Voy a sacar uno Porque no le estamos dando Los dos Más cuchilla No Bueno Si más cuchilla Si me voy a quedar Con las 3 Dar pie número 1 Creo que no la voy a usar Falcos Vamos a sacarlo Quiero buscar Otro Prodigio del torbellino Vamos a buscar su código ¿Por qué? Porque me sirve mucho Para invocar el dragón De la dama arpía Ok Vamos a ver Prodigio del torbellino Prodigio del torbellino Hay otra carta Prodigio del torbellino Ah Y un muro de la ilusión También voy a conseguir Otro muro de la ilusión Yo siento que Yo siento que Kunai con cadena Y los dos Y los dos Con los unicornios Que tengo aquí No los necesitaría Si tuviera Tres copias De H Desespero Vamos a ver A ver Un prodigio del viento Conseguir cartas Contraseña Es 15 0 0 9 0 4 2 9 Si Me voy a sacar a la dama rapía número 1 porque no la estamos usando la verdad Al tron Y voy a meter una dama rapía normal Si la encuentro la meto A ver, a ver ¿Maldición de dragones de fuego? Ah no 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 Hasta la próxima